Tenés que venir con tus padres. Necesitás una orden judicial. Acá no hay médicos que hagan eso. Estás muy nerviosa. No podés tomar decisiones. Es un regalo de Dios. Te hubieras cuidado. En Argentina el aborto es legal si el embarazo representa un peligro para la vida o la salud de la persona o si es producto de una violación. Que nada te impida acceder a tu derecho. Entrá a www.abortosinbarreras.org e informate. Gracias por ver el video.